Hola, ¿qué tal? Hemos venido discutiendo algunos temas sobre las neurodisciplinas y lo que es la neurociencia. En esta cápsula vamos a hablar de la neurofisiología. Muy rápidamente, desde luego, podemos decir que ésta empieza básicamente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con el gran investigador español Ramón y Cajal. En este caso, la neurofisiología va a tratar de explicar, entender y describir los funcionamientos que tienen en este caso todas las estructuras en el cerebro, como puede ser el hipocampo, como puede ser la ínsula, etc. Pero lo importante aquí es que este funcionamiento está interrelacionado por las interacciones entre las neuronas. Ramón y Cajal es el primero que logra describir e iniciar el estudio profundo de lo que son las neuronas y obviamente la sinapsis, que son las conexiones entre estas neuronas. Esto es importante porque nos va a permitir definir en cierta medida cómo reacciona el consumidor, en nuestro caso, ante estímulos y cuáles son, en este sentido, en un futuro cercano, estas descripciones que podamos construir en lo que se está trabajando en diferentes proyectos a nivel internacional sobre lo que sería un mapeo de estas neuroconexiones. Sabemos bien que el humano nace con neuroconexiones y obviamente va formando neuroconexiones conforme avanza y evoluciona. Esto es parte de lo que estudia la neurofisiología como neurodisciplina. Nos vemos en la próxima.